Hola, hoy vamos a montar la horquilla delantera de nuestra KTM, vamos a montarla junto con la rueda delantera y siguiendo los pasos que nos dice el KTM en su manual, que lo tenemos aquí, dándole las correspondientes piezas también a los tornillos. Pues bien, para comenzar por lo pronto tenemos que tener toda la tija suelta, tanto la tija de abajo como la de arriba independiente, los tornillos del medio de arriba sueltos y el chiquitillo que hace prisionero a la tuerca también sueltos, todo suelto. Pues vamos a comenzar metiendo la botella. Tenemos la de compresión, que la de compresión va en el lado de la pinza. Aseguraros de cuando la metáis, el pulgador del aire que esté mirando hacia adelante, antes de apretar aquí. Como hemos dicho, nos aseguramos que el pulgador lo tenemos hacia delante, una vez que la tenemos en la posición a la altura que la queremos aquí en la tija superior, le vamos a dar una amplitud a la inferior. Solamente apretar, para que se quede sujeta, nada de darle ahora mismo una amplitud de fuente. Vamos a hacer lo mismo con la de este lado. Una vez puesto las botellas, presentadas solamente de aquí, apretadas solo un poco de aquí de la tija inferior, le vamos a meter la pinza de freno. Aquí KTM, a los tornillos de la pinza de freno, nos dice que le tenemos que dar 25 Nm, que son dos kilos y medio. Ahí tenemos uno. Y ahí tenemos otro. Ahora si vamos a meter la rueda, junto con el eje. El eje le vamos a dar un limpiado y le vamos a poner un poco de grasa de larga duración. Nos vamos a asegurar antes de meter la rueda, que las pastillas las tenemos abiertas. Le metemos un destornillado plano, sin hacer mucha fuerza. Las vamos venciendo un poquito. Y así ahora nos resulta más fácil. Vamos a meter la rueda. Una vez que tenemos nuestro eje ya puesto, ponemos nuestro tapón. y vamos a apretarlo. Le vamos a dar 35 Nm, o sea 3 kilos y medio, a la tuerca del eje. Lo vamos a dejar apretado. Ya tenemos ahí los 3 kilos y medio. Daros cuenta que todavía no hemos apretado los tornillos que sujetan el eje. Ahora el siguiente paso, lo que vamos a hacer es hacer que actúe el freno delantero. Ya lo tenemos por ahí. Antes de seguir apretando nada, la tenemos que bajar del banco. La bajamos del banco, sujetamos el freno delantero y hacemos trabajar la suspensión un poquito. Ahí las botellas tienden a alinearse una con otra. La bajamos del banco. Y ahora de así, vamos a apretar los dos tornillos del eje. O sea, los cuatro pericioneros del eje. Estos tornillos nos dicen KTM que tienen que llevar un kilo y medio de apriete. Ahí. Pues vamos a ver. Ahí tenemos uno. Aquí tenemos otro. Ahí tenemos uno. Aquí tenemos otro. El siguiente paso que nos dice KTM que tenemos que dar es la tuerca justo que tenemos debajo del manillar. Lleva 12 Nm que es un kilo con dos. Probamos que no tenemos alguna en la tija. Y el siguiente que vamos a apretar son las tijas superiores arriba, en la botella. Son 20 Nm que son dos kilos. Tened en cuenta que no puede ir lo mismo de apretado arriba que abajo. Abajo suelen llevar menos apriete. Porque si nosotros apretamos mucho la tija de abajo podemos estrangular un poco la botella. Y así obstruir, influir en el trabajo de ella. De que no sea efectiva el 100%. Entonces es importante en las tijas dar siempre el apriete que nos dice el fabricante. 20 Nm. Hemos dicho que son 22 kilos. 2 kilos. 2 kilos. 2 kilos. 2 kilos. Y 2 kilos. Siguiente paso después de la tija. Aprovechamos para apretar el tornillo que tenemos aquí. Lleva el mismo apriete que esta. 2 kilos. Que esta ya es la que hace prisionera el tapón de la tija que nosotros ya habíamos apretado previamente. Por eso este lleva poquitos kilos. Porque este lo hace prisionero y evita que afluen. Digamos este solamente es de aproximación de los rodamientos de la tija. Y ahí tenemos los 2 kilos. Lo último que nos falta son los dos de abajo. Que al principio nos decía que no teníamos que apretarlos. Y son los últimos que apretamos. Como hemos podido comprobar en el manual llevan medio kilo menos que los de arriba. Llevan 15 Nm que es un kilo y medio. Y medio, kilo y medio. Vamos a este lado. Pues ya tenemos montada nuestra horquilla según nos dice KTM, no nos vamos a entretener ya en montar el faro y los dos para cubrebastones, pues ha sido todo con respecto al montaje de horquilla, creerme que se nota el hacerlo bien a no hacerlo en condiciones, sobre todo en los aprietes de las botellas, limitamos el trabajo de ellas cuando aquí apretamos mucho. Pues ha sido todo, si os ha gustado el vídeo suscribirse, gracias por verlo y nos vemos en el siguiente muy pronto, un saludo.